Bueno, es la primera vez que doy una charla de este tipo. Yo generalmente me dedico a hacer charlas de temas de negocio, que hasta ahora, que se sepa, era mi especialidad. Pero sí que hay una experiencia en mi vida que quería purgar hoy, aquí ante todos vosotros, que es el tema de la experiencia de cuando estuve en prisión. Creo que saqué lecciones muy interesantes cuando estuve allí y que luego he aplicado tanto a mis negocios, a mi vida y también al tema de la web, porque en la cárcel, si algo tienes que conocer, lo mejor y lo peor de mucha gente. Así que, bueno, no sé si os habéis planteado, os pongo ahora en situación de... Bueno, hay una línea muy fina entre ir a la cárcel y no. O sea, a veces depende mucho de cómo haya sido tu vida, de un momento malo que hayas tenido en la vida, de una mala decisión que tengas, ¿vale? Pero imaginaros que entráis en la cárcel por alguna razón, por algo que hayáis podido hacer o que os haya llevado ahí. También hay mucha gente que va sin que haya hecho nada, también es verdad. Y que tenéis que sacar enseñanza y aprender, porque en todos los sitios donde vayamos, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender de ellas. ¿Vale? Yo soy Eva González Mariscal, me dedico al desarrollo de negocios, tanto a los míos propios como a negocios de otras personas. Soy mentora también de negocios en el ámbito tecnológico. ¿Vale? Y ahora mismo estoy en libertad generalmente sin que nadie me vigile. A ver, mi vida creo que coincide, porque creo que somos muchos de la misma generación, de la misma edad. Yo nací en el 81 y casi todos los que teníamos competencia tecnológica, es decir, sabíamos coger un ratón, moverlo, abrir un office cuando nadie sabía, hacer un work y ya si sabíamos hacer una página web en el 2000, nos contrataban directamente. ¿Vale? Además, veníamos un poco del halo de Steve Jobs, de Bill Gates, que dejaron la universidad, porque eran tal. A mí se me unió con que yo estudiaba empresariales. Es decir, yo me dedico a la parte, sobre todo, de desarrollo de negocios, porque estaba estudiando administración y dirección de empresa. ¿Vale? Pero hubo un evento específico en la vida. Siempre puede haber eventos así como que te lo cambian todo. Y en mi caso fue la asignatura de la creación de empresa. En el año 99-2000 me dijeron que presentara una idea de negocio. Y yo era súper de tecnología y tal. Y dije, yo creo que puede ser un buen negocio una copistería online. Y vosotros pensaréis, oh, diría, oh, no, no dijeron, oh, dijeron. Nadie nunca va a poner una tarjeta en internet. Este proyecto es demasiado fantasioso. Y, por supuesto, ningún profesor permitiría nunca que sus apuntes estuvieran en internet. Y yo decidí irme de la universidad. O sea, ese mismo día yo decidí que la universidad no era mi sitio y yo rápidamente empecé a trabajar en una empresa, en otra. Es que esto nos pasó a todos los del 2000. Si sabíamos manejar, yo ya había hecho con 18 años mi primera web y se veían una web hecha en Dreamweaver y flipaban en colores. ¿Vale? Yo también pasé por John Light y tal. Bueno, en fin, tuve un pasado más oscuro que el de la cárcel. Pero la cosa es que yo cuando tenía treinta y tantos, tal, pasé una serie de problemas en mi vida, conflictos, una separación horrorosa. Bueno, además tenía bastante exposición en internet. En ese momento yo había ganado premios a Mejor Blog, la gente me conocía bastante en internet por el tema de negocios. Había sido capaz de crear el primer sistema de learning a través de WordPress. Fui la primera academia online con WordPress en España. Tenía mucho foco en mí y eso me empezó a hacer bastante presión. Y cuando me separé, empecé a recibir un montón de hate, un montón de problemas. Yo lo pasé súper mal, súper mal, súper mal. Y decidí que no podía más. ¿Y qué hice? Matricularme de carreras que no implicaran internet. Y me matriculé en educación social, en psicología. Empecé con eso. Digo, estas dos me gustan. Y dije, ¿qué más puedo hacer para alejarme de internet? Ir a la cárcel. En la cárcel no hay internet. En la cárcel no hay móviles. En la cárcel no te puedes conectar a un ordenador. Así que efectivamente ingresé en prisión a través de un programa que había para que los estudiantes de educación social hicieran sus prácticas. Y entré en prisión. Y ahí empecé a aprender muchas cosas. Muchas cosas que yo luego me emociono todavía con ello. Porque yo pasé de ser una persona que pasaba 24 horas en internet, una exposición brutal, estar muchísimo tiempo trabajando, tener muchos negocios, muchas mentorías, a encerrarme sin internet cinco horas al día con personas que habían cometido delitos de toda clase. ¿Vale? Y la primera lección que aprendí, ¿vale? Primero fue a llevar un diario. Nos obligaban a llevar un diario de cada cosa que hacíamos. Y para mí eso ha sido esencial en mis negocios a partir de ahora. ¿Por qué? Porque yo no recordaba nunca exactamente cómo había hecho la campaña tal para que me funcionaran las cosas. No recordaba exactamente qué cambios había hecho en tal web para que empezaran a funcionar las cosas. Porque ibas haciendo un poco las cosas al salto de mata y no tenías primero el espacio de reflexión que te da un diario. Y segundo, muchas veces no recordaba que habías hecho que de buenas a primeras empezaba ahí eso mejor. ¿Vale? Pero la primera lección también que recibí allí es la resiliencia. Es decir, no sé si os imagináis una cosa más hostil que poder entrar en una prisión. Como interno y como persona que entra allí rodeada de gente allí. No tienes armas, no tienes nada, no tienes absolutamente ninguna cosa para defenderte. Con un montón de personas es un ambiente súper hostil. O sea, de primeras es como... Te quedas sin respiración. No sabes. O sea, yo me decía la primera vez intenta ir con una cola hecha para tener visión periférica. Eso fue el primer consejo que me dieron para entrar en prisión. ¿Sabes? Ve con una cola, ten visión periférica porque si le pasa algo... Sin embargo, yo aprendí que te podías adaptar a cualquier ambiente. Que podías hablar con cualquier tipo de personas. Personas que habían cometido delitos muy graves. Y que yo no creía de ninguna manera que yo pudiera con eso. Sin embargo, todos nos adaptamos. ¿Vale? La vida es adaptarse. La vida es resiliencia. Los fondos Next Generation están planteados para que muchas empresas den un salto tecnológico o mejoren su tecnología precisamente para tener más resiliencia. Para poder aguantar. Una persona cuando entra en la cárcel como interno lo pasa súper mal. Lo pasa súper mal. Pero siempre hay gente que te ayuda. Que es tu red. Que es tu apoyo. Como tú ya lo has pasado. O sea, si tú has entrado en prisión, tú lo has pasado. La gente... Otros no, porque tienen otros perfiles. Suelen, con la gente que entra, sobre todo con delitos que no son excesivamente graves, ayudarlos muchos a adaptarse los primeros días. Es decir, tener una red o una comunidad como el WordPress, cuando tengáis un problema, tenéis a quién recurrir. Tenéis con quién hacer las cosas. ¿Vale? La resiliencia no es algo que tengáis que construir solos. Es algo que tienes que construir con los demás que tienes a tu alrededor. Es muy difícil hacerlo solo. Y también la perseverancia. Es decir, no es algo que vas a tener en un día. Tú tienes que estar ahí. Tienes que aguantar. Si eres dueño de un negocio, tienes que estar ahí. Tienes que aguantar lo que haya. Tienes que adaptarte lo más rápido que pueda y aprender muchísimo de ello. ¿Vale? Uno de los problemas que hay en prisión, por ejemplo, y en esto se ve en unos casos, ¿vale? Hay gente que le va muy mal prisión, tal, se deteriora. Es un tipo de personas, otros que siguen igual. Pero hay gente que le viene muy bien. Hay gente, por ejemplo, que tiene adicciones graves, que en el momento que tú lo sacas del contexto en el que está, que a lo mejor una persona que tiene adicciones, que está súper delgado, que no tiene orden en su vida, que no tiene planes, que no tiene nada, se deteriora muy rápidamente. ¿Vale? Sin embargo, cuando tú estás en un ambiente donde hay un orden, donde hay una planificación, donde tú tienes comida, cuando comes, cuando te duchas, a muchísima gente, o sea, le cambia la vida. Eso. ¿Vale? Yo he sido siempre una persona muy desorganizada a la hora de hacer las cosas. Y una de las cosas que aprendí a ella es que tenía que planificar y ordenar muchísimo más todas las acciones que tenía. Primero que todo, por salud mental. ¿Vale? Que hay gente que por exceso de planificación tiene obsesiones, tiene tal, pero por falta de planificación y organización en su día también se deterioran ellos, se deterioran sus proyectos, se deteriora todo. Cuando entras en una web, cuenta también muchísimo el orden, cómo está ordenado todo y cómo está planificado todo. ¿Vale? Porque todo eso te da estabilidad y te hace estar estable y te hace estar tranquilo. ¿Vale? Otro, fundamental, es las habilidades de comunicación. Es otra de las lecciones que me llevé de ahí. Bueno, aquí sí que tengo que hacer un inciso. Hay personas con unas habilidades de comunicación tremendas en prisión, ¿vale? Que suelen corresponder a los delitos de estafa. Eso no les puede ayudar a comunicarse mejor porque se lo tienen súper bien pillado. Pero sí es verdad que las personas más agresivas son las que tienen más problemas de comunicación. ¿Vale? Y esto lo tenemos que entender en el contexto de cuando tenemos un negocio, una web, hay muchas personas que responden de manera muy agresiva a cualquier cosa que pase. ¿Vale? Y esas personas lo que les pasa en muchas ocasiones es que tienen muchos problemas de comunicación. A mí en mi negocio una cosa que me ha ayudado muchísimo a mejorar todo lo que es el negocio, que, bueno, hacemos temas de web, temas de tal, es entender que cuando yo tengo una respuesta agresiva de la otra persona, la otra persona seguramente tenga pocas habilidades de comunicación. Y que entonces tiene que tirar de las mías. Es decir, yo tengo que ser la persona que esté tranquila, que la calme, que la serene y que pueda entablar una conversación. Cuanto más rápido la persona pueda entablar la conversación contigo, más amigable sea. Los e-mails que se manden, se tengan mucho cuidado en cómo se mandan a los clientes, las comunicaciones. Muchas veces en la web el lenguaje que se usa también es muy agresivo. Todo eso lleva a que tus clientes acaben más crispados. Y en general, en las nuevas generaciones, después de la pandemia, las habilidades de comunicación han bajado muchísimo. Han bajado muchísimo. Entonces, la gente está muy agresiva, está con los sentimientos a flor de piel y cualquier cosita que se le diga salta. Cualquier cosa que una web que le moleste salta. ¿Vale? Para eso, entrenar las habilidades de comunicación, entenderlo, empatizar con ellos, ver qué les cuesta realmente, ¿vale? Nos ayuda también mucho a mejorarnos a nosotros. La agresividad del cliente y como nosotros y nuestro concepto, o sea, el autoconcepto que nosotros también tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Como personas que tenemos capacidad para tratar con los demás. y esto yo en el sector tecnológico tengo que decir que he detectado muchísimos problemas también de habilidades de comunicación. Muchísimo. Porque en muchas ocasiones, ¿vale? La persona que sabe desarrollo y tal se sitúa como en la cúspida del conocimiento y como si el cliente fuera tonto porque no tiene nuestras capacidades tecnológicas y ahí hay un salto muy grande. A veces el diseñador está más en un paso intermedio, entiende mucho mejor al cliente, está más acostumbrado a relacionarse con él, aunque sea con las técnicas de las interfaces, del cambio de tal, sabe hacerlo un poco mejor, pero a veces sí que nos fallan mucho las habilidades de comunicación, ¿vale? Y entonces hay que entenderlo y hay que practicarla y nos va a ayudar mucho a estar mejor nosotros, tener mejor autoconcepto y en los demás. Y en esto se basó básicamente mi proyecto All in Prisión, ¿vale? En habilidades sociales y habilidades de comunicación. Otra de las lecciones fue el autoaprendizaje. Es decir, cuando tú entras en prisión, cuando tú tienes un momento malo, cuando tú tienes un fallo, un error en tu web, en tu negocio, tal, tú tienes que aprender en varios momentos. Tienes que aprender en el momento que te pasa qué necesitas para salir de esa situación. Tienes que ver qué hacer para que eso no se repita y tienes que ver cómo en el futuro puedes mejorar con ese aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar? ¿Qué puedes aprender de lo que te está pasando? Porque, como decíamos en el primero, en el tema de la resistencia, el aprendizaje es fundamental para que esto mejore. ¿Vale? La creatividad y solución de problemas. ¿Vale? Yo viví, viví, estuve allí, yo prácticamente sentía ya que viví allí en prisión. ¿Vale? Teníamos muchísimos problemas de limitación de recursos y había problemas tan extraños como que a prisión solo llegaba de vez en cuando un autobús y volvía y era muy difícil que si tú tenías que volver a prisión un domingo por la tarde y no había autobús y además te habían quitado el carnet de conducir porque hay un montón de gente que está ahí por delitos de tráfico. ¿Vale? La mayoría diría en el que yo estaba y había mucha gente que se ofrecían voluntarios para llevar a esas personas. Es decir, cuando nosotros pensamos en la creatividad creemos que es algo que tiene que salir de nosotros pero la creatividad en general se crea en conjunto con otras personas. Ya sea con tu equipo viniendo a sitios como este donde puedas hablar donde te puedan dar diferentes perspectivas y donde haya gente que te va a ayudar. Yo estando ahí descubrí que había muchísima gente que tiene muchas ganas de ayudar a los demás no solo como está ahora un poco el plan este de negocio del win-win y tal. No, no. Hay gente que genuinamente ayuda a los demás sin más sin intentar sacar nada a cambio. ¿Vale? Entonces cuando nosotros necesitamos solucionar problemas necesitamos contar con personas con las que podamos hablar. ¿Vale? Ya sea tecnológico ya sea en negocio o en otras áreas de la vida. ¿Vale? Otra lección que aprendí es que bueno nos separa una línea muy fina de entrar en prisión. es decir un día malo bebes te vas con un coche te llevas a alguien por delante más rápido que todas las cosas y le pasa a mucha gente ya sea eso gente que te mete en problemas malas decisiones gente que después de separaciones o de cosas tremendas que han pasado en la vida empiezan a beber sin control y se ven con problemas que tienen. ¿Vale? Y nos pasa muchas veces a todos que en este mundo y después de la pandemia tenemos muchísimas falta de empatía y eso se refleja mucho luego en el trabajo que hacemos en no entender tampoco al usuario en no entender a nuestro cliente es decir necesitamos en general para ser mejores personas mejores empresarios mejores diseñadores mejores desarrolladores tener más empatía y comprensión con el usuario ¿Vale? Con la empatía hay un problema y a mí me pasó un poco cuando entré en prisión que hay veces que cuesta mucho regular estamos muy cómodos a veces detrás del ordenador sin tener mucho conflicto solucionándolo todo por email dándonos un poco igual a veces respondemos de manera agresiva con las redes sociales hay muchísima crispación ¿Vale? Y nosotros somos parte de ese ecosistema y más aquellos que trabajamos en tecnología nosotros podemos rebajar todos esos niveles de conflictos que ahora mismo existen ¿Vale? Yo por ejemplo aquí una de las cosas que yo recuerdo que a mí me generó más empatía es encontrar iguales en la cárcel es decir yo estaba estudiando estudié en la UNED en la universidad a distancia y allí tenía muchos compañeros que estudiaban que estaban allí de internos y me preguntaban cosas de las asignaturas que yo estaba estudiando de hecho yo intenté ahí empecé a estudiar Derecho también bueno para entender el sistema penal porque había muchas cosas que no era capaz de entender y también porque muchos de ellos estudiaban Derecho entonces eran muy graciosas las tertulias que podíamos tener exclusivamente de ese tema hablábamos de ese tema de las asignaturas que teníamos del profesor que teníamos de cómo eran los exámenes es decir cuando nos bajamos un poco y dejamos de trazar la línea entre el usuario y tú y te das cuenta que todos somos lo mismo y todos somos usuarios en algún momento cambian muchas cosas y cambian muchos conceptos y cambia mucho cómo hacemos negocios yo tenía una máxima cuando entré allí que yo no sabía qué hacer porque yo era estudiante y no sabía allí qué hacer reinsertar gente cómo reinserto gente qué hago y yo tenía una sola meta al día hacer sentir a alguien mejor porque allí la gente está en la mierda generalmente sobre todo los que acaban de entrar y si tú los podrías hacer aunque fueras sentir un poco mejor ese día yo ya me daba por satisfecha y la última lección que aprendí yo aquí pongo esa semana ha sido una montaña rusa de emociones pero básicamente yo salía llorando de prisión todos los días o sea ni montaña rusa ni leche yo salía llorando y luego me sentía súper orgullosa de cómo estaba pero yo aprendí el tema de la segunda oportunidad porque en el mundo que estamos ahora mismo todo el mundo te dice que lo intentes a la primera que tengas éxito a la primera que si alguien te falla no vuelvas a confiar en él porque ya no es confiable que te deshagas de tus amistades porque son tóxicas la gente es tóxica este es tóxico no te relaciones si esto no te ha salido intenta otra cosa porque eso y yo os diría que pensaréis en darle una segunda oportunidad a vuestros sueños a vuestros proyectos aquellos proyectos que habéis dejado de lado aquellas cosas que queríais hacer y que hubo un problema y que un poco la vida nos llevó a parar ¿vale? a darle esa segunda oportunidad ¿vale? yo aquí he vivido situaciones súper difíciles yo me he tenido que enfrentar en prisión a perfiles súper complicados ¿vale? había gente todos los días con ataques de ansiedad me cogió la época COVID donde cuando alguien tenía COVID lo metían en una celda y ya no podía salir durante días y tenía una crisis de ansiedad tremenda y con respecto por ejemplo a la empatía a mí me sirvió una vez simplemente decirle mira este fin de semana me voy pero por favor mírate sálvame y lo hablamos el lunes y empecé a hablar del programa de sálvame pues fue una forma de conectar con el que se rebajó la tensión y esta persona pues era una persona también que había cometido un delito bastante grave ¿vale? pero si ven a veces una persona ha tenido una vida de mierda y toda la gente se ha portado con él como una mierda y cuando salga de la cárcel la gente lo va a tratar como un abestado quizás yo pienso que si tú eras capaz de estar con esa persona durante un rato bien tratándolo como una persona porque allí no se sienten personas aunque fuera ese momento la vida iba a ir un poquito mejor yo hablando de segundas oportunidades una de las primeras cosas que intenté fue que allí en prisión pudieran hacer cursos de Wordpress porque entendía que muchas personas sobre todo aquellos que se dedicaban a determinados tipos de delitos de manera recurrente que entraban podían tener muchas cualidades y de verdad que lo pensaba para para poder trabajar en temas de web montar sus negocios hacer sus asuntos tal pero bueno había en esos momentos problemas para que pudiéramos utilizar las herramientas informáticas de prisión incluso sin internet yo lo intenté y seguramente le vuelva a dar una segunda oportunidad y una segunda pensada a ese proyecto ¿vale? y yo por último quería decir que cualquier lugar del que no sale puede ser una prisión ¿vale? cualquiera toda la gente tenéis prisiones tenéis sitios de donde no salís tenéis cosas donde no os dejan salir ¿vale? como es este caso así que nada muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video